Vencedores y vencedoras de la Corte 22A de la Misión Rivas realizaron un sentido apto de graduación en el Auditorio Hugo Chávez del Instituto Nacional de Tierras al norte de Barquisimeto. Creo que este espacio que nosotros estamos utilizando para que los muchachos se gradúen la Misión 22 es una situación importante de que nosotros demos el ejemplo para aquellas personas que quieran graduarse, que quieran tener un estudio más capacitado porque no solamente las personas se van a graduar para tener un conocimiento, sino que tenemos que aplicar. En esta oportunidad fueron varios los proyectos que desarrollaron los distintos grupos de estudiantes, entre ellos panadería, bloquera comunal y productos de limpieza. Mi proyecto es de huerto comunitario que trata sobre el primer objetivo del plan de la patria y el quinto. El primero que es convertir a Venezuela en una potencia agrícola, en capacidad de producción y el quinto es proteger el ecosistema y la especie humana. La Misión Rivas forma bachilleres integrales sin ningún tipo de exclusión, que son preparados en diferentes áreas para continuar con el proceso educativo bolivariano. Yo no lo pude hacer cuando estaba joven, pero ahora sí ya me veo consolidada. Y quiero que muchas personas, o sea, pasar la voz a otras personas que lo hagan igual como lo hice yo. La experiencia adquirida por estos triunfadores y sus proyectos serán llevado a las comunidades con el fin de contribuir con el Estado comunal. Ancianos, sexagenarios, sectuagenarios, octagenarios, estudiando donde antes no podía estudiar, ni siquiera una persona de 30 años de edad. Hoy lo hacemos, a Dios gracias, porque tenemos un gobierno socialista, bolivariano, revolucionario, chavista. La Corte 22A de la Misión Rivas está compuesta por 18 vencedores en cuatro proyectos específicos desarrollados en dos años de estudios integrales impactando en diferentes áreas del conocimiento. Gracias.